¡Suscríbete al canal! Sin errores, como ayer dándonos vueltas, pero siempre ahí, así que eso es lo que nos dejó más que contentos como tripulación, porque bueno, vinimos a correr, andar rápido y seguimos, a pesar de haber quedado cuarto, seguimos peleándola. Doble la satisfacción, digo, por todo lo que han tenido que luchar para llegar acá, para alargar el Dakar, para correrlo y en las circunstancias en las que lo corrieron, ¿no? Sí, se peleó mucho para correr, hubo muchos momentos que estuvimos afuera y bueno, con un gran esfuerzo de IVECO a nivel mundial, realmente las cosas se pudieron cerrar, así que bueno, quiero aprovechar para agradecerles a ellos, porque realmente sin el apoyo de ellos hubiese sido posible. Sabés que mucha gente en Argentina hizo mucha fuerza por ustedes y más en las condiciones que venían peleándola, así que termina toda la Argentina, Fede, un buen momento por ahí para que los saluden. Bueno, vamos a aprovechar para saludar a toda esa gente que nos sigue, a todos los que siguen el Dakar por campeones y bueno, nos veremos el año que viene.